¿Qué te puedo decir, hermano? El ambiente está caliente aquí en Oklahoma, ¿verdad? Oklahoma, como dicen, está caliente el clima de... La temperatura es como a 108 grados aquí, es caliente, y caliente también en la parte boxística. Está la publicidad, está muy grande, está muy popular el evento. Esperamos, ¿verdad?, que en nombre de Dios salgamos muy bien del combate. ¿Qué te puedo decir más, hermano? A ver, Medina es un boxeador muy grande, es fuerte, alto, ¿verdad? Dicen que tiene mal récord, pero, como decimos nosotros los nicaragüenses, no hay peleador malo ni bueno, sino que el bien entrenado te hace la experiencia bastante. ¿Cómo han estado los entrenamientos, Ricardo, para este combate? Bueno, mis entrenamientos, de parte mía, han estado muy bien, muy fuertes. Intenso, ¿verdad? Estoy haciendo, como dicen, lo mayor posible mi trabajo, y espero, como dicen, salir adelante. Mayorga, vos contaste ya con más de 40 años, ¿cómo visualizas tu futuro en esto del boxeo cuando ya estás en una edad un poco avanzada? Sí, yo reconozco que el deporte para los jóvenes, ya estoy en una edad bastante avanzada, tengo 41 años, lógicamente, pero también parte de la disciplina y el buen entrenamiento que puede hacer la experiencia contra cualquier boxeador, ¿verdad?, ¿cuál es el futuro de Ricardo Mayorga después de este combate donde todos los nicaragüenses esperamos que salga airoso? Bueno, lógicamente, lo que he estado hablando, ¿verdad?, como nuevo promotor, y bailo de boxeo, ¿verdad?, es de Bulgaria, todo el mundo le llama ruso porque es azul y alto blanco, pero él es de Bulgaria, lógicamente, y bailo lo que me dice el promotor es que tengo que hacer tres peleas todavía, imagínate, tengo que ganarle a este muchacho, quieren irme a echar a Argentina con la Maravilla Martínez, y también me quieren poner con este peleador que va a pelear aquí también, en la misma noche que peleo hoy, que se llama Yoriko de Campa, para después ir a pelear un título mundial. Ricardo, todo Nicaragua va a estar pendiente de tu combate a través de la pantalla de Canal 4, la mejor televisión, ¿y qué mensaje le das a todos los jóvenes, a todo el pueblo pinolero, seguidores tuyos? Bueno, primero que nada, para toda la juventud, para los niños, ¿verdad?, que no hay que meterse, como dicen, a los malos hábitos de alcohol, de la adicción, ¿verdad?, que más bien hay que estudiar bastante o hacer deporte para andar bien, pero no hay mejor cosa también que meterse en los caminos de Dios, lógicamente, ¿verdad?, porque todos dependemos del Señor, Él fue el que los creó en este mundo, a todos. Y para los que me apoyan, los que opinan, los que piensan que puedo ganar, los que piensan que todavía yo sigo siendo un boxeador fuerte y que doy gloria también al país, bueno, gracias, felicidades, mi respeto, y para los nicaragüenses de Matamama, igualmente. Bien o mal, siempre me van a estar viendo. Y como dicen, nadie profeta su tierra, a la mayoría también les veo mal, a un 70%, pero el 30% que le caigo bien, igualmente me van a ver todos. Mayorga, la pregunta del millón, ¿cuál es tu pronóstico en cuántos rounds gana el matador Ricardo Mayorga? ¡Se están buscando, matador! Te voy a ser honesto, tenía años, años tenía, de no haber tomado con disciplina un preparamiento para una pelea. Me he estado preparando como cuando tenía la ambición de ser campeón del mundo. Pienso yo que puedo ganar en el primer asalto. Yo pienso, me siento seguro que puedo muquearlo en el primer asalto. Dicen que el peleador es alto, mide 6-2. Yo estoy acostumbrado a pelear con peleadores altos. Yo ya he peleado con mi congreso. Verna Pobre, Seca Beza, Trinidad, Luis E. Pichirilo, son de mí altos y hasta más altos que yo. Pienso yo que voy a ganar en el primer asalto. Muchas gracias Ricardo, te agradecemos por estas palabras en directo desde Estados Unidos previo al gran combate que va a sostener contra el boxeador Allen Medina. Las palabras de Ricardo Mayorga para Canal 4, la mejor televisión.